Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Hoy, desde la hermosa ciudad de Medellín, en la que nos encontramos por aquí de visita, y tenemos la alegría de contar con la presencia en este programa de nuestro querido padre José Bernardo Flores. Salve María, padre, ¿cómo estás? Salve María, soy Sebastián, qué alegría estar aquí. Oye, les confío que estoy súper nervioso, porque el podcast ahí de Salve María es súper famoso, lo ven en todo lado, es espectacular, y bueno, estar aquí. Bueno, padre, aquí, sinceramente, aquí en Colombia se ve mucho. De hecho, muchas personas escriben agradeciendo que el contenido que se hace es muy formativo y que están bien pendientes del programa. Bueno, para los que no conocen al padre José Bernardo, él es sacerdote de los heraldos también, colombiano. Incluso somos de la misma época, entramos juntos a los heraldos. Nos consagramos a la Virgen en el mismo momento. Exactamente. Y nos conocemos las mañas, todo. Así que, bueno, fue... Qué horror, ¿no? Lo pude convencer para que nos acompañen en el programa el día de hoy, padre. Y bueno, padre, hoy jueves, 7 de julio, que sale nuestro programa, es un día muy especial para los heraldos. Bueno, primero que todo, es el primer día de la novena a Nuestra Señora del Carmen. Y también fue un día como hoy, el 7 de julio del año 1956, que nuestro fundador, Monsejo Juan Cladías, a quien queremos tanto nosotros y a quien debemos todo esto y a quien ustedes también deben toda esta evangelización que se hace por estos medios, fue ese día que él conoció a su formador espiritual, al profesor Clínico Herrera Oliveira. Fue justamente en la Basílica del Carmen, después de un largo periodo en que él estaba buscando a quién servir, a quién entregarse por entero. Y él, es su historia muy bonita, porque él decía que en sueños, en visiones, él veía a un hombre grande vestido con una capa blanca como con un hábito religioso. Y fue justo un día como hoy, 7 de julio, que Monsejo Juan, jovencito, estando ahí en la Basílica del Carmen, esperando que empezara una ceremonia magnífica que iba a haber en esa basílica en honor a la Virgen del Carmen, él cuenta que él vio del fondo de la iglesia que entraba un cortejo de hombres que iban en cortejo, marchando hacia el altar con una música lindísima. Los Carmelos, con violines, por ejemplo. Exacto. Y él dice que él al fondo de ese cortejo venía un hombre que, claro, en un cortejo eran dos filas, pero dice que al final venía un hombre enorme, de una presencia imponente, que ocupaba los dos lugares del cortejo. Y era justamente el doctor Plinio Correa Oliveira, que fue su formador durante muchos años y a quien él sirvió y que es el inspirador de los cerrados del Evangelio. Y fue el que le enseñó a Monsejo Juan todo, todo lo que Monsejo Juan después nos transmitió a nosotros. Y lo que nosotros, pues con tanta alegría y con tanto cariño, tratamos de transmitirles a todos ustedes con todos estos programas que vamos haciendo. Así que hoy es un día muy especial para nosotros y es una devoción muy especial para nosotros esta devoción de la Virgen del Carmen, porque siempre nos remonta a ese momento del cual, pues, podemos decir que fue el origen de los cerrados del Evangelio. Así que, Padre, el día de hoy queríamos dedicarle este programa a Nuestra Señora del Carmen, a su escapulario, a sus promesas. Y bueno, porque el escapulario, pues, es garantía de salvación, garantía de salvación eterna. Vamos a explicar después cuáles son los requisitos para usarlo bien, que no es simplemente un amuleto. Eso hay que diferenciarlo muy bien, ¿no? Exactamente. Pero, Padre, vamos a remontarnos quizá un poco al origen de lo que son los carmelitas. ¿Por qué Nuestra Señora quiso darle a los carmelitas su manto? Que es el escapulario, es el propio manto de la Virgen. ¿Quiénes eran los carmelitas? ¿Quién fundó los carmelitas? ¿De cuándo son? Hay una cosa muy interesante para tener de fondo de cuadro y es que el Espíritu Santo siempre manda a la Iglesia, siempre manda a la humanidad lo que la humanidad necesita en ese momento para acercarse más a Dios, conocer más a Dios. La orden de los carmelitas es, se puede decir, que es como que una orden profética. Así como entendemos nosotros a los franciscanos por la pobreza, a los dominicos por la predicación, a los jesuitas por la lógica, los carmelitas tienen ese legado y esa bendición del Espíritu Santo que es el profetismo. Su fundador es San Elías, por eso dicen que la orden del Carmen es la orden religiosa más antigua porque viene desde el Antiguo Testamento. Sí, como 800 años antes de Nuestro Señor. Más, exactamente. 800, 900 años. Entonces, ¿cómo empieza? Empieza todo muy orgánico porque es San Elías, todos conocen la historia, que en medio de la sequía manda a su siervo a subir a la montaña, en el Carmelo, al Monte Carmelo, y a ver si viene la lluvia. Y hasta que... Le recuerdo que, padre, la sequía era un castigo que Dios había mandado. Bueno, tal cual. Por el propio profeta, ¿sabe por qué? Por la idolatría del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Y él había mandado al profeta como que a cerrar la llave del cielo y eran tres años que no llovía. Una cosa también interesante es que vemos que los fenómenos naturales son solo controlados por Dios. Entonces, si pasa algo natural, de fenómenos naturales tal, Dios está por detrás. Eso no es que es no sé qué cosa, es Dios. Entonces, él estaba esperando la señal de Dios para que lloviera. Entonces, su siervo sube hasta la séptima vez que ve una nubecita, el puñado de un hombre que se acerca, y ahí le dice, ve, corre, dile al rey que se prepare porque viene la lluvia. Y así fue. Solo que la cosa va más allá porque San Elías discerne en esa nubecita la figura de Nuestra Señora, claro. Y él empieza a venerar ya desde esa época la figura de la madre del Mesías. Se vinculan a San Elías algunos profetas, entre ellos estaba San Eliseo, y el primer núcleo se hizo llamar los hijos de los profetas. Interesante. Bueno, la historia es demasiado larga, es muy larga porque hay muchas idas y venidas, etc. Hasta que ellos son desterrados, llegan a Europa y empiezan su apostolado, ermitaños. Y ahí yo me voy a saltar un montón, porque si no, no entramos nunca en el Escapulario del Carmen. San Simón Stock, que es con el que vamos a empezar la historia del Escapulario del Carmen. San Simón Stock ya era ermitaño, él es inglés y es muy pintoresco porque él ya era ermitaño y él vivía en el tronco de un árbol. Debe ser un troncazo, así un arbolazo. Tronco hueco. Exactamente. Él vivía ahí y él hacía muchísima penitencia. Y él desde joven tuvo muchas visiones, muchas revelaciones, y fue la propia Nuestra Señora quien le dijo que se hiciera ermitaño. Después le regulaba la penitencia. Entonces él... Le mandaba la comida, digamos. Exactamente. Entonces él hacía muchísima penitencia, ayunos impresionantes, hasta que Nuestra Señora le mandaba el alimento. Es muy bonito porque hay veces se hacía presente ella o mandaba unos perros que llevase su alimento. San Benito, que estábamos en el mes de San Benito también, era un cuervo que traía el pan. Ahí Nuestra Señora le mandaba manjares a San Simón Stock. Hasta que llegó un día en que Nuestra Señora le dijo, Simón, mi querido Simón, porque tenían un relacionamiento muy afectuoso, mi querido Simón, llegan a Europa unos muy queridos hijos míos y quiero que te vincules a ellos. Están llegando acá a Inglaterra, tal. Y bueno, le dio todas las indicaciones. Él fue y se hizo carmelita. Qué interesante. Se hizo carmelita. Yo sí me acuerdo que cuando fueron las cruzadas, los cruzados llegaban a Tierra Santa y veían a esos monjes o esos ermitaños que estaban en el Monte Carmelo y muchos sentían el deseo de llevar ese tipo de vida y muchos se quedaban allá. Muchos europeos que llegaban se quedaban viviendo con los carmelitas. Y cuando ellos, bueno, cuando normalmente es tomada Tierra Santa por los musulmanes, que ahí usted cuenta que son expulsados, llegan a Europa y claro, ellos venían con unas costumbres que no eran muy comunes en Europa y por eso es que no eran muy bien recibidos por algunas diócesis y les tocaba ahí como que peregrinando a ver dónde eran que podían empezar su apostolado. Una cosa muy interesante que se está diciendo ahí para que vean cómo el Espíritu Santo actúa y cómo el demonio quiere sabotear la acción del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es muy claro. Entonces mandó una orden religiosa y empezó a convertirse o adherir a esa orden religiosa guerreros, jóvenes, nobles. Dejaban todo, gente muy interesante, muy capaz y empezaban a entrar en esa orden religiosa y por la misma espiritualidad, la bendición de Nuestra Señora porque es una orden religiosa muy mariana. Entonces porque su origen es completamente con esta señora. Y ellos empiezan a tener un estilo de vida, una santidad impresionante. Y es muy impresionante porque ellos los persiguen por ser buenos. Es impresionante. Saber de qué los acusarían. Exactamente. Que separarían las familias, que los niños se los roban. Que tenían poder contra el demonio, que celebraban la misa con cariño y con devoción. ¿Quién sabe? Pero bueno, el caso es que muchos obispos, sacerdotes y muchas familias nobles los empiezan a perseguir, a perseguir por eso, por eso, por la santidad de ellos. Y es impresionante porque mientras más los perseguían, más milagros ellos hacían. Y más crecían. Y más crecían también. Y entonces, bueno, allá vamos resumiendo un poquito la historia. Entonces, a San Simón Stock, después de varios años, lo eligen prior de la Orden del Carmen, general de la Orden del Carmen. Y él empieza su periodo de superior general en medio de esa persecución. Hasta que llega un día en que él ve que las cosas no pueden ser así. No pueden ser así. Y él empieza a rezarle a Nuestra Señora. Él tenía una imagencita de Nuestra Señora en su habitación. Y el 15 de julio de 1251, él se arrodilla y pasa toda la noche en oración, entre lágrimas, tal, pidiéndole a Nuestra Señora que que le mostrase a los carmelitas su predilección, su bondad, que les mostrase si verdaderamente eran de ella. Pasa toda la noche en oración, tal, y ya en el rayar del sol del 16 de julio, Nuestra Señora se le presenta y ahí es que empieza la historia del escapulario del Carmen. Entonces, Nuestra Señora se le presenta. Ellos tenían su hábito religioso, tenían un escapulario muy pequeño, pero Nuestra Señora le da el escapulario. Ella se quita su propio escapulario. Exactamente. Ella le da su manto, mejor dicho. Le da su manto. Y es muy bonito porque le dice unas palabras. Dice, recibe, hijo mío, muy amado. Interesante ese vínculo de amor, de cariño con Nuestra Señora. Recibe, hijo mío, muy amado, este escapulario de tu orden, señal de mi cofraternidad. Será él un privilegio para ti y para todos los carmelitas. El que muera con él no padecerá el fuego eterno. Y aquí viene el signo de salud, salvación en los peligros, alianza de paz y pacto sempiterno. Y le da el escapulario. Qué impresionante. Y él queda súper extasiado porque, impresionante que Nuestra Señora siempre da más de lo que uno le pide. Entonces él le pidió una señal de que si eran hijos de ella, que ella estaba con la orden y tal. Nuestra Señora le da más. Le da el escapulario, le da signo de salud, salvación en los peligros. Pero eso es lo que nos pasa mucho en la vida espiritual a todos. Que uno cuando pasa por esas arideces y esos momentos en que uno parece que está pidiendo y que Dios se demora en atender y que Dios se demora y que Dios se demora. Casi que cuando uno está a punto de desfallecer, pide una vez más y ahí Dios viene y le manda unas gracias impresionantes, como usted dice, mayores de las que uno estaba esperando. Tal cual. Pero importante que tiene que pasar por aridez. Aridez y perseverancia. Entonces, bueno, él recibe el escapulario y tal y se va a contarle al obispo de Winchester, que también era carmelita, la gracia que había recibido. Entonces ya con esa gracia, él tuvo coraje para escribirle al papa de la época. Él se habrá ido con el escapulario de la Virgen Paz. Sí, pues claro. Exactamente. Entonces él se fue con el escapulario y le fue a decirle al obispo. Llevó consigo un sacerdote también de la obra, el padre Pedro. Y porque él quería escribir al papa Inocencio IV para que sacara la cara por la orden, los ayudara, etc. Bueno, estaba en medio del camino cuando de repente llega el deán de la iglesia de Santa Elena y les interrumpe el camino tal y le dice Padre Simón, por favor, venga conmigo tal porque tengo a mi hermano que es un hombre impenitente, está al borde de la muerte y está renegando de la religión, de la fe, no se quiere confesar nada, pero usted es el único que lo puede ayudar. Entonces San Simón dijo pues listo, vamos. Se fue y llegó allá y encontró una escena horripilante que debemos pedirle a nuestra señora que nos salve de esa. Y es que él, en medio de gritos alaridos, empezaba a blasfemar de Dios, a blasfemar contra nuestra señora, contra la iglesia. Y el hombre parecía que estuviese como poseído por el demonio. Me acuerdo que le había también el caso que el tipo decía me quiero ir al infierno, me quiero ir al infierno. Imagínense qué locura. Y él murió, pues él estaba muriendo en medio de una acción pecaminosa porque él había tenido un duelo y la iglesia había prohibido los duelos y él fue herido de muerte en medio del duelo. Entonces él decía demonio, ¿dónde estás? Ve a vengarte, llévate a mi enemigo. O sea, el tipo era malísimo, malísimo, malísimo. Llega el San Simón y encuentra esa escena y el tipo este ve a San Simón, empieza a insultar a San Simón, tal, y San Simón lo primero que piensa es en la protección de nuestra señora, en la señal que nuestra señora le dio, se quita el escapulario y se lo pone al fulano, al suyento. Se lo pone y empieza a retorcerse, a retorcerse, tal, no sé cuánto y de pronto se calma. Ipso facto, se calma y empieza a llorar y empieza a pedir perdón. Padre Simón, ay, qué alegría que esté aquí, ay, padre, qué tristeza, qué tristeza no haber podido amar a Dios, ayúdeme, Dios mío santo, ten piedad de mí, tal. Bueno, el hombre se confiesa, reniega los pactos que había hecho con Satanás, una conversión impresionante, había estafado un montón de gente, devuelve las cosas, tal, después de un tiempo, ya cuando ya estaba todo el arrepentimiento consumado, muere santamente. Qué impresionante. Entonces, claro, todo mundo conocía al hombre este y sabía cómo era tal. Entonces era el primer milagro de Nuestra Señora del Carmen. Fue convertir. Un pecador, un pecado, público y empedernido. Así, pero pues que no quería saber nada. Nuestra Señora no cambia. Queriendo sellar de que, o sea, mostrando el poder de su intercesión y de ese regalo que le acaba de dar a San Simón, que era su propio manto. Exactamente. Ahora, padre, una pregunta. ¿Por qué Nuestra Señora quiso dejar, no sé, un escapulario, su manto y, no sé, una medalla? Podría haberle dejado, una pulsera. El que use esta pulsera bendita de la Virgen o esta medalla que tenga la imagen, va a ser, no sé, va a recibir esas gracias. ¿Por qué quiso que fuese un escapulario? La pregunta es súper interesante. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el escapulario del Carmen bajo varios aspectos. Entonces, primero, el aspecto más elevado. y es que los carmelitas y, en fin, algunos mariólogos dicen que el escapulario del Carmen es el sacramento marial. Casi que un sacramento marial. Qué impresionante. Sacramento, se me olvida la palabra, marífico o algo así. Es de Nuestra Señora. Sabemos todos que el sacramento es una señal sensible que produce la gracia. Entonces, primero Nuestra Señora dejó algo sensible, algo material. ¿Y por qué no dejó una medalla? No, porque ella dejó algo que era de ella, que ella usaba, que era su manto. Es como el abrigo de Nuestra Señora, que ella se lo quita, que ella no la abriga a ella, sino que va a pasar a abrigar a todo aquel que lo use. Entonces, como el sacramento produce la gracia, el escapulario va a producir en el alma de la persona ciertas, ciertas cosas, ciertas características que lo hacen precisamente productor de gracia. Y es bonito porque el escapulario tiene que ir suspendido en el cuello, se lo pone la persona porque es como que hace alusión a eso que Nuestro Señor dice, que mi yugo es suave y mi carga ligera. Es esa carga marial que no es una carga, sino que lo ayuda y lo eleva a uno a poder llevar las cargas de la vida. Entonces es Nuestra Señora quien lo cubre, produce gracias y produce dones en el alma y lo defiende de cosas. Por eso es un escapulario. Y justamente creo que escápula quiere decir sobre los hombros. Exactamente. Que es muy importante. Es llevado sobre los hombros. Es claro, esas personas que lo llevan en la muñeca o en el pie, en el tobillo o que lo llevan en el retrovisor del carro. Ya no más. No, no tienen que usarlo sobre los hombros. Usarlo sobre los hombros. Por eso Nuestra Señora le dice recibe este escapulario. No métaselo al bolsillo. Recibe este escapulario y lo impone. Claro, claro. Ahora, Padre, antes de ya se nos va a ir la primera parte del programa. Ya no, señor. Si usted está tan nervioso que estaba, ya se fue. Pero es que Nuestra Señora, bueno, ahí cuando le cuando le entrega el escapulario a San Simón, ella hace lo que se puede decir una promesa impresionante. Y es lo que se conoce como las promesas de las personas que usen el escapulario. No sé si usted las quiere recordar antes de que vayamos a la pausa del programa, de cuáles son esas promesas impresionantes y cómo nosotros en la segunda parte del programa vamos a explicar cómo tenemos que usar el escapulario y cuáles son los requisitos para poder gozar nosotros de esas promesas que Nuestra Señora nos hizo. A los devotos y los que usamos el escapulario. Perfecto. Las promesas del escapulario son dos. Entonces, la primera que se la dio ella misma a San Simón Stock en esa aparición es que Nuestra Señora le va a dar todas las gracias necesarias para su salvación. O sea, lo priva del infierno. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Tanto que luchamos y que tal. Nuestra Señora da por un por un por una acción de ella. No? Bueno, primero. Esa es la primera promesa. La segunda no se la da San Simón Stock, sino que la propia Nuestra Señora se le aparece al Papa Juan 22. Ella vestida de Carmelita, por tanto, Nuestra Señora del Carmen y le da la gran promesa sabatina. El privilegio sabatino. El privilegio sabatino. Y es que Nuestra Señora, ella misma, bajará del purgatorio el sábado siguiente a la muerte de la persona y se lo llevará al cielo. De hecho, para nuestros oyentes, los que nos ven, todas las imágenes son muchas pinturas, sobre todo de la Virgen del Carmen. La pintan a ella con Nuestro Señor Jesucristo, con el niño. Ella como que en una nube y abajo. Almas en el purgatorio. Y está el niño como que jalando almas del purgatorio a través del escapulario, como que los agarra el escapulario y se los lleva para el cielo. Es muy bonito porque es ella misma que baja. Ella se apersonifica, sea persona de sus hijos y de sus devotos, de sus cofrades, como dice la propia fórmula de ella. Que es muy interesante porque cuando uno recibe el escapulario, uno pasa a formar parte de la familia de los Carmelitas. De la familia de ella. De la Santísima Virgen. Es impresionante. Muy, muy impresionante. Pero bueno, padre, se nos fue la primera parte del programa. Oye, qué horror. Usted habla mucho, señor. Sí, yo hablo mucho. Me ponen siempre en todos los programas, por eso le estoy dejando hablar a usted. Pero padre, en la segunda parte del programa, si le parece, vamos a ver pues algunos milagros que han ocurrido también con el escapulario. Y de repente, si usted nos explica bien, como decíamos, cuáles son las, esas, esas cosas, esos compromisos que tenemos que hacer para poder gozar de esos privilegios que nuestra señora nos ha prometido a los devotos del escapulario. Si le parece. Perfecto. Listo. Bueno, ya regresamos. Salve María. Salve María. ¿Te gusta lo que ves en este canal? Ayúdanos a que llegue a más personas apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil. Puedes hacer tu donación en el chat en vivo o haciéndote miembro de este canal. Que Dios y la Santísima Virgen recompensen tu generosidad. Continuamos con la segunda parte de este episodio de Salve María con los Salvos del Evangelio y con el padre José Bernardo Flores aquí desde Medellín. Y estamos hablando de Nuestra Señora del Carmen y el escapulario. Y bueno, ya en la primera parte vimos un poco la historia de los carmelitas, en fin, cómo fue que Nuestra Señora entregó el escapulario, el primer milagro. Pero bueno, vamos ahora, padre, vamos a hablarle a todo mundo, a la gente sencilla, a la gente entendida, a la señora que está ahí preparando los brócolis para el esposo que mañana va a ir a trabajar y que no sabe. Los brócolis. Bueno, no sé, o lo que sea. ¿Quién puede usar el escapulario? Cualquier persona puede usar el escapulario. Cualquier persona puede usar el escapulario. Cualquiera. Bautizado, no bautizado. A ver, a ver, esta señora no puso ningún, ninguna condición, ninguna condición para, para usar el escapulario, no, para beneficiarse del escapulario es diferente, para usar el escapulario, no. Pero digamos, yo puedo, no sé, por ejemplo, yo escucho esta charla ahorita y me voy a una tienda católica, me compro el escapulario y me lo pongo y ya o no. No, calma. Entonces, el privilegio del escapulario, nuestra señora se lo da a los carmelitas. Ajá. ¿Cierto? Entonces, uno debe pertenecer a la familia del Carmelo para poder hacerse beneficiario de todo lo que nuestra señora nos quiere dar. Sí, listo. Entonces, uno tiene que ir a la tienda y comprar el escapulario o tiene que ser de paño, tiene que ser de tela, no. Hay muchos escapularios, no sé, de plástico o de cuero. No, es un escapulario de paño, paño, de paño, de paño café o material oscuro, de tinte oscuro, porque era el hábito carmelita. Ajá. Y lo debe llevar cualquier sacerdote tiene el poder dado por la iglesia para imponer. 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 Existe una imposición. Exactamente, con las palabras propias a la imposición. No es que venga, puede citar y se lo pone ahí echado a Dios. No, tiene que ser con la fórmula, que es una fórmula por la cual la persona es admitida. Exactamente. A la familia. Estamos hablando de que el escapulario es como un sacramento marial. Entonces, todo sacramento necesita materia y forma. No, entonces el bautismo necesita agua y las palabras del bautismo. Así todos los sacramentos no lo vamos a denunciar ahorita para para este privilegio o este auxilio marial se necesita la materia que es el escapulario y la forma, que es la fórmula que el sacerdote usa en la imposición. Va a pronunciar. Claro. Pregunta también antes de que si una persona, bueno, ya vimos que hay un tipo que tenía hasta un pacto con el demonio, pues le pusieron el escapulario y recibió las gracias. Pero una persona lo digo porque yo soy como que la voz del pueblo, lo que la gente está preguntando. No sé, yo estoy en una situación irregular en mi vida. No puedo comulgar, etcétera. Igual yo puedo ir a pedirle al sacerdote que me lo imponga el escapulario. Mire, yo creo que el primer milagro nos va a dar el norte, porque el primer milagro era un hombre públicamente pecador, anticlerical, percibía la iglesia, tenía pacto con el demonio, el tipo más malo no podía ser. Y San Simón Estor no esperó a que se convirtiera para imponer el escapulario. Él no dudó, se lo puso y por el escapulario es que se convirtió él y se salvó. Ya listo. Entonces una cosa interesante es que no sé si usted me permite como que hablar un poquito de qué es lo que el escapulario produce en el alma de la persona. Claro, y para después sabiendo todo lo que él produce, ver qué es lo que tenemos que hacer para ganar esa privilegio, etcétera. Entonces primero el escapulario incita y mueve poderosamente al ejercicio de todas las virtudes. Y es muy bonito porque, en fin, hay muchos hechos que lleva muchos milagros que hace con que la persona después de recibir el escapulario, empieza a cambiar de vida. Uno antes de hablar de los milagros así históricos y no sé cuánto trata, hablemos un poquito de los milagros caseros y le vamos dando sabor a todo. Y es jovencito aquí, el papá era un poquito reacio a su vida religiosa, su vida vocacional, tal. Papá no es que fuese muy practicante y tal. Y el muchacho, el chico, antes de cualquier cosa tal, le peleó al papá que se pusiera el escapulario del carro. Y el señor que no, que no sé qué, que eso es para su mamá, que tal. No papá, vamos, tal. Le hizo imponerse el escapulario y después de ahí aceptó la vocación del hijo. Impresionante. Entonces ayuda a las prácticas de las virtudes. Segundo, eso es muy bonito porque hace con que en el alma haya un anhelo de parecerse a nuestra señora. Qué impresionante. Y eso es súper bonito porque si hay alguien que llevó el evangelio radicalmente a la práctica, fue nuestra señora. Pero pueden decir lo contrario los que quieran, pero si alguien fue radical en el evangelio, fue nuestra señora. Entonces con la imposición del escapulario, nuestra señora pone en el alma ese anhelo, ¿no? De parecerse a ella que es parecerse a nuestro señor Jesucristo. Porque la devoción a nuestra señora tiene como finalidad la devoción a nuestra señor Jesucristo. Ella no se queda con nada. Ella todo lo remonta a nuestro señor. Y por último, que es muy bonito porque nuestra señora pide lo que ella da. No es como el demonio. El demonio promete lo que no da y le quita a la persona lo que no tiene. Entonces nuestra señora, y aquí ya vamos mezclando las cosas, una de las condiciones para ganarse todos los privilegios del porte del escapulario, de las dos grandes promesas. Una de las condiciones es la castidad en el estado de vida. O sea, si yo soy religioso, yo soy sacerdote, debo ser célibe, debo ser puro, debo ser casto, debo guardarme en miradas, pensamientos, palabras, tal. Pero lo mismo es el soltero, lo mismo es el casado o la casada que debe fidelidad, debe pureza, debe castidad a su marido también. Entonces privarse también de las malas amistades, de las malas compañías, de las malas conversaciones, de las malas palabras, de las malas vistas. Y entonces es bonito porque como nuestra señora lo pide, nuestra señora lo da. Entonces el escapulario del Carmen defiende a las personas contra las tentaciones que el demonio pone en la línea de la pureza. Entonces nuestra señora le ayuda a la persona a practicar la castidad en su estado de vida, como ya acabamos de explicar, porque ella lo pide. Y como sabe que somos débiles, como sabe que no vamos a tener todas las fuerzas. Ella no va a pedir algo que es imposible para nosotros. Exactamente. Lo pide, pero como usted dice, con la devoción a ella nos da las fuerzas, nos consigue las gracias de Dios para poder cumplir ese mandato. Exactamente, tal cual. Ya que hablamos pues de las condiciones ya, otra de las condiciones para, en el caso concreto, el privilegio sabatino, es, bueno, guardar la castidad en el propio estado, rezar siete Padre Nuestro y siete Memarías. Todos los días. Todos los días. Y hacer un pequeño ayuno o abstinencia los miércoles y los sábados. No son los viernes, son los sábados. Así los sábados. Sí, pero pues claro que en fin, puede haber alguna materia de salud, alguna cosa tal que la persona le como que le impide hacer eso, pero le podría decir a un sacerdote que si puede conmutar, conmutar, cambiar eso. O sea, lo único que no es conmutable es el tema de la práctica de la castidad. Eso tiene que ser sí o sí. Exactamente. Pero ya el tema de, bueno, los siete Padres Nuestros y la seta de Marías, eso se puede conmutar, por ejemplo, una persona que reza el rosario. Exactamente. en las intenciones del rosario ponga para las promesas de la castidad del carne. Para ganar las promesas de la castidad del carne. Y el tema del ayuno y la abstinencia, pues también lo puede conmutar por una obra de caridad o. Perfecto. También no cuesta nada. No, es que es que calma, no estamos hablando de del ayuno cuaresmal, miércoles de semis. Exactamente. tomaba vinagre y ya. Eso tampoco. Claro que si el Espíritu Santo le dice a la persona que lo haga, pues bueno, pero no, un ayuno puede ser, no sé, una rica taza de café no se lo toma hoy, se lo toma mañana. Claro, es hacer un pequeño sacrificio en esa línea de privarse de algún alimento que le guste. Exactamente. Una cosa bonita es que nuestra señora también da un escapulario. Es para recordarnos visiblemente que nosotros estamos ligados a nuestra señora. Qué bueno. Qué bonito eso. Entonces, si yo estoy ligado a nuestra señora, yo no puedo buscar el pecado. Yo debo buscar las cosas que me facilitan la práctica de la virtud. Entonces yo, yo por el portal escapulario, verme en el escapulario. Ay, yo voy a ir a misa, pero no es domingo, no importa, vaya a misa, no le cuesta nada, va a ganar. Yo no puedo decir tal mal palabra porque. Claro, no es coherente. Exactamente. Es como si, como si un sacerdote con su hábito, con su salir y decir, si no palabra no es por ahí. Tal cual. Qué incoherencia. Exactamente. Y eso es lo que lo que diferencia el escapulario de un amuleto, por ejemplo. Claro. Pasa que recordemos aquí que es un amuleto. Un amuleto es un objeto material al que nosotros le adjudicamos un poder o de protegernos de algo o de atraernos lo que se llama, que se conoce como buena suerte o alejar mala suerte. Es claro, ya hemos hecho programas sobre eso, que la herradura en la puerta, que la pata de conejo, que el elefante con la trompa mirando para la puerta, que el Buda gordo, que el Buda flaco, que el gato que atrae a los clientes. Que aleja a los clientes. Que aleja a los malos clientes. Hay un programa sobre eso muy interesante también, que lo pueden ver, de los más vistos del canal es sobre eso, porque es más común de lo que nosotros pensamos. Mucho. Y es un grave error eso que usted dice, muy bueno que lo recordó, que mucha gente piensa que usando el escapulario, primero que tengo que ya está salvado. Entonces yo me pongo el escapulario y ya me puedo ir a pecar como, 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 como el, el tipo de Winchester y no me va a pasar nada porque ya, pues yo estoy con el manto de la Virgen. Y por otro lado también, en fin, aquí en la zona donde estamos era muy, muy común en épocas muy difíciles que la gente que iba a cometer actos pésimos, asesinatos y se dio el escapulario y se lo besaba y todo. Y es una cosa completamente supersticiosa. Claro. Contraria a la religión. Porque ahí en vez del escapulario ser signo de salvación, el símbolo, signo de condenación. Así como cuando uno comulga en pecado mortal, es signo de, de, de condenación. Como dice la Sagrada Escritura, que cuando Judas comulgó, atrás de la comulgó entró el demonio, ¿no? Sí, fuertísimo. Y cuando el sacerdote está en la misa, antes de él comulgar, tiene una oración secreta que dice que, que este alimento no sea motivo de condenación. Entonces usted se quería asemejar a nuestra señora y resulta que terminó siendo más malo que este, que este pobre hombre del primer milagro de Winchester. ¿Qué es lo que ese, ese tipo de, digamos, de superstición de, de que usted por el hecho de usar la, el escapulario se salvó, es lo que se llama la presunción, ¿no? Tipo que es un presuntuoso de que, de que se va a salvar solo por un acto meramente externo, sin no tener su vida acorde a lo que eso exige. Exactamente. Uno de los, de los grandes, de las grandes beneficios, de las grandes maravillas del escapulario del Carmen, es infundir en el alma esa, esa coherencia de vida, si quieren llamarlo así, o esa semejanza a nuestra señora, ese anhelo de la práctica de la virtud, y la conversión de los pecadores. Por eso usted ahorita decía, que si cualquiera puede usar el escapulario, yo no digo solamente que cualquiera, sino que todos lo deberían usar, buenos y malos, buenos para perseverar, malos para convertirse. Entonces es, es interesante ese matiz y tenerlo muy claro. Bueno padre, no sé si, eh, le tiro algunas dudas que la gente también va levantando, o si quiere comentarnos algo más, no sé si cerramos ya lo de los requisitos. Eh, del privilegio sabatino. Yo creo que podemos cerrar ahí. Sí, no sé si lo quiere explicar mejor, lo que es el privilegio sabatino, porque mucha gente no, no lo entiende, quizá, que la persona se muere, por ejemplo, un miércoles, y era devota de la escapulario, lo usaba, y bueno. Bueno, pero eso es otra cosa, que no tiene que morirse con el escapulario. Claro, por eso no quitárselo nunca. No, no se lo puede quitar nunca. No, es que voy a la playa con mis amigos, y me da pena que se rían de mí. Y se quita el escapulario por vergüenza. El respeto humano y que se va a ir al cielo, porque es devota de Nuestra Señora, ¿no? Que pasa mucho eso. Cuánta gente no le da pena pasar frente a una iglesia y darse la bendición, porque es el Santísimo Sacramento. Eso que le digo, así de casos. Sí. Entonces, listo, como para, para que todos entendamos, pues, las cosas. Entonces, primero, bueno, son dos promesas. Una, privarlo del infierno. Sí. Y la otra es salvarlo del, del, del purgatorio. O sacarlo. Ah, salvarlo o sacarlo. Claro, porque si usted se muere el sábado, ¿qué? Pues sí. Se lo lleve, lo salva del, Uy, pero para salvarse el purgatorio es difícil, ¿no? ¿Por qué? Es que Nuestra Señora lo puede. Sí, claro. sí, sí. Nuestra Señora la Omnipotencia o suplicante. Y le está la palabra de ella en juego. ¿Qué vamos a hacer? Es que. Bueno, entonces, esas son las dos promesas, ¿no? Entonces, librarlo, librarlo del infierno y salvarlo o, o sacarlo del purgatorio el sábado siguiente a, a su muerte, que ese es el, ese es el privilegio sabatino. ¿Qué hay que hacer para ganar esas, esas gracias? Entonces, castidad, pureza en su estado de vida y las siete, Padre Nuestro, siete Ave Marías y el pequeño ayuno que haga los miércoles o los sábados. Exactamente. Bueno, una cosa que quiero quedar claro e insistir es que es un escapulario, son dos, dos telitas, ¿no? Dos cuadraditos. Dos cuadraditos. Dos cuadraditos que va uno en el pecho y otro en la espalda, ¿no? Una pregunta que debe estar haciéndose ahí el tipo que está preparando su informe de contabilidad para mañana y que está escuchando el podcast. Tiene que tener algún impreso el escapulario en la virgen, el corazón o puede tener, no sé, un, no sé, el escudo del equipo de fútbol, porque hoy en día venden cualquier cosa. Claro. Entonces no puede ser cualquier cosa. Entonces en regla es muy sencillo. El escapulario es un trozo de paño café. Listo. Es eso. Solo. Solo. Que tenga la insignia de Nuestra Señora, tenga una crucecita, tenga, eso puede omitirse. Ajá. No es necesario. No es necesario. No es necesario. Pero caso tenga que sea algo religioso. Claro, exactamente. No va a poner. No voy a decir nada porque después dicen que no. Bueno, ahora hay una excepción porque qué pasa? Que muchas personas les son alérgicas, son alérgicas al paño. Además, usted no sé, se está haciendo deporte y tal y el paño se le se le moja o salió no sé cuánto de data o se está luchando. Cómo acepta? Pues ahí hay una excepción que la dio uno, de los santos padres que infelizmente no me acuerdo. Ahí te la ponen los comentarios después. Y es la medalla escapulario. Entonces, eso es metálico. Entonces es una medalla que tiene dos caras. Por un lado es Nuestra Señora, Nuestra Señora del Carmen. Es así. Tiene que tener imagen, pues tiene que distinguirse. Nuestra Señora del Carmen y por el otro lado, el Sagrado Corazón de Jesús. Listo. También los venden ya como en forma de escapulario igualito, los dos cuadraditos tal, pero metálicos. Pero hago la salvedad. A la hora de la imposición, tiene que ser impuesto el escapulario de paño. Eso me acuerdo. Bueno, listo. No puede usted ir a imponerse la medalla escapulario. Bueno, eso es otra cosa que entonces listo me impusieron. Bueno, ahora yo voy a preguntar. Y se responde usted mismo. Me impusieron el escapulario. Listo. Y se me dañó. ¿Qué hago? Usted va a comprar otro, le pasa al sacerdote para que lo bendiga y ya se lo pone. No hace falta otra imposición. No hace falta otra imposición porque ya lo recibió. Usted ya hace parte de la familia del Carmen, pero sí tiene que ser nuevamente bendecido. Claro, claro, claro. Todo tiene que ser bendecido primero. ¿Y qué hago con el escapulario viejito que se me rompió? ¿Lo guardo? Hay muchas personas que lo guardan o lo puede quemar, lo puede enterrar. Ya. La baterita de la casa lo pone ahí. Porque como es un objeto bendito, ya no se puede tirar la basura. Perfecto. Lo que dicen, devolverlo a uno de los elementos de la tierra. Sí, a la tierra, el fuego. Ya. Y padre, y una pregunta. Había antes, yo no sé si hablamos de esto, no, la verdad me olvidé. Antiguamente, solo los sacerdotes carmelitas tenían ese privilegio o ese, ese don de imponer el escapulario. Ahora, hoy en día puede ser cualquier sacerdote. Puede ser cualquier sacerdote. Pero no, o sea, si lo impone un carmelita, tiene más poder o alguna cosa así o es más o es o es. No, si usted quiere que el carmelita se lo ponga, no hay problema. Sería, no sería. O sea, sería ideal o no? O no es un requisito? No es un requisito. Ya, no, no es un requisito. Antes sí, pero como, como se vio que, que nuestra señora, ah, además, eso no lo contamos, ah, después de, de él, del milagro, de este primer milagro, se empezaron a multiplicar los milagros y paró la persecución contra los carmelitas por la acción del escapulario. Entonces la iglesia viendo que era un arma más que simplemente para una familia religiosa, sino para, para todos, para toda la cristiandad, para toda la cristiandad. Entonces la iglesia como que liberó para que todos los sacerdotes tuviesen esa potestad. Pero tiene que usar la fórmula, tiene que usar la fórmula. Perfecto, padre. Bueno, yo creo que dudas y eso. No sé si alguna cosa más, pero bueno, para algún otro milagro que usted se acuerda que nos quiere. Un milagro súper pintoresco. Y con eso terminamos, ¿le parece? Un milagrito así. Un milagrito. Un milagroso. Un milagroso. Un milagroso. Un milagroso súper pintoresco, súper interesante. Y es en, en la época de la conquista de América. Entonces llegaron, claro, los españoles aquí a América y vieron nuestros mares, nuestras playas que son espectaculares, ¿no? Y todo virgen, así estaba, un colorido espectacular, así de siete colores, etcétera. Y anclaron y un marinero no aguantó la alegría de ver el mar tan lindo o tal. Y se tiró. Empezó a nadar así, súper contento. Y todo el mundo, pues con nervios, tal, qué es lo que va a pasar, este que lo otro. cuando el marinero sale, tal, vengan, está fenomenal, tírense, tal. Y los otros desde arriba, devuélvase, venga, no, pero está buenísimo, tal. Empiezan una discusión así a distancia del barco, que pasa, que había un tiburón, había un tiburón y el otro no se había dado cuenta, solo los que estaban arriba se habían dado cuenta. Y entonces él, él, mire, y volteó, miró, y el tiburón iba directo para donde él. Ahora, es impresionante porque él era devoto de Nuestra Señora del Carmen, y tenía el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Y entonces, esas cosas de la gracia que es impresionante, él se coge el escapulario, ¿no? Se lo quitó, bueno, se lo quitó, y cuando el tiburón, iba a comérselo, le, le puso el escapulario así, dijo, ¡pare! Y como que el, el tiburón se, se encegueció con algo y no era, no era capaz de verlo, no lo olfateaba, porque ellos solo olfatean, no era capaz, no era, entonces mordía en todo el lado, y el otro con el escapulario así, nadando, y se salvó por el escapulario. Qué impresionante. Impresionante, ¿no? Es muy pintoresco. Hasta protección física entonces. Tal cual, tal cual. Qué impresionante. Había, hay muchos más, pues, pero. Pero yo creo que se nos fue el tiempo, sí, Se fue el tiempo, sí. Incluso ya tocaron la, la campana para la misa, que tiene que ir a celebrar el padre. Pero bueno, padre, yo quería, aprovechando, ya que vamos a terminar, pues agradecerle por su tiempo, por habernos acompañado en este programa. Imagínese. Un programa. Perdón a todo lo malo, como decimos aquí. Ay, perdón a cualquier cosa. No, pero de verdad que, eh, muy agradecidos con, con usted, por, por todo este tiempo que, que nos ha brindado, y como es costumbre, pues siempre que hay un sacerdote en el programa, despedirnos con la bendición. ¿Me parece? Listo. Entonces, vamos a pedirle a nuestra señora, especialmente nuestra señora del Carmen, que vele por todos y cada uno de ustedes, la salvación de ustedes, de todos nosotros, nos lleve al cielo, nos libre del purgatorio, y sobre todo nos dé la gracia de asemejarnos a ella. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que sea una sola de ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María.